Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor gente. Ayer estaba viendo el programa de sistemas militares, terrestres, marítimos y aéreo y estaba mirando la entrevista que hicieron con Fernando Wilson, la verdad una entrevista impresionante sobre el conflicto del canal de Beagle. La verdad es muy buena la entrevista pero demora como 3 horas y 22 minutos. Yo voy a reaccionar a una parte y abajo en la descripción voy a dejar el link del canal original y del video original para que le vaya a dar una mirada. Les aviso que se tienen que sentar muy cómodo y tener algo para picotear, para comer porque es muy largo el video pero muy interesante con mucha información, la verdad vale muchísimo la pena ustedes saben que yo siempre trato de buscar cosas que sean entretenidas y este caso es muy entretenido así que les aconsejo que se pongan cómodo porque si es largo pero muy entretenido el programa así que vamos a comenzar, no olviden de dejar un buen me gusta, suscribirse al canal y compartir el video si le parece interesante gente. Sé que le había dicho que hoy iba a hacer otro video de otra cosa pero todavía no termino el día, por ahí subo algo después, por ahí vamos a ver. Bueno y de paso le quiero mandar un saludo a Rodrigo Fierro que es el dueño del canal de sistemas militares terrestres, media, marítimos y aéreos. Gran saludo para él y gracias por la autorización de la reacción y también un saludo para Arismendi, no recuerdo el nombre realmente. El plan de guerra donde podemos notar como la armada argentina buscaba generar un efecto decisivo con la captura de alguna posición austral, mientras que el plan Rosario, nombre que también se repetiría en 1982 buscaría ofensivas escalando sucesivamente hacia el norte de continuar las hostilidades y de buscar Chile manifestar su voluntad de resistencia. La siguiente por favor. Así que acá por acá abajo, según lo que dice el gráfico, las flechas serían ataque y van a atacar por acá abajo. Acá sería defensa y ataque por acá, directo a Santiago y acá defensa. Supongo que tenían miedo de que Brasil atacaran también. Este de paso es una carta de la revista argentina Somos, donde se publicó el plan de guerra argentino en la década de los 80. Y aquí es donde nos encontramos con el problema. ¿Cuál es el objetivo de una fuerza militar? Antes que ninguna otra cosa es la disuasión. Y la disuasión, en sus definiciones clásicas de Snyder o de Bofre, es esencialmente convencer al tomador de decisiones, al conductor estratégico adversario, del riesgo de su actuar y particularmente de los problemas que ello puede generar respecto a un resultado adverso a su propia voluntad. En ese sentido, la disuasión no es automática. No se hace simplemente apilando fiel o contando por otros, digamos, números de material. Sino que esencialmente es la voluntad de un actor político de transmitir una voluntad de lucha, de elevar el precio a su eventual opositor en un momento en específico y respecto a un problema específico. La disuasión, por tanto, puede ser, según Peter Párez, ya sea permanente, que se mantiene a través del tiempo o en un caso específico, tiene que actuar esencialmente sobre la voluntad. Por lo tanto, la disuasión debe ser, antes que ninguna otra cosa, creíble. No se saca nada con tener enormes cantidades de fierro, si es que no está la voluntad de emplearlo. Si no, pasa el típico cuento de Pedrito y el Lobo, digamos, donde finalmente se pueden generar problemas particularmente severos. Claro, exacto, exactamente. No te sirve nada tener un montón de fierro si después no lo puedes usar. La interpretación de la voluntad del adversario es claramente muy compleja. Y, por ejemplo, el tan polémico Henry Kissinger, recientemente fallecido, le gustaba decir que esa era la principal dificultad y desafío de un buen diplomático. Ciertamente, en el caso de la relación entre Chile y Argentina, esto es una situación particularmente compleja, porque tanto Argentina como Chile miran a su adversario de coyuntura desde la perspectiva de la mirada a espejo. Es decir, vemos al otro como si quisiera ser como nosotros, pero obviamente no lo consigue y por lo tanto es inferior. Esa mirada lleva a que se extrapole al adversario las mecánicas o las dinámicas de conducta propias, generando por tanto procesos particularmente complejos que luego terminan explotando en la cara cuando el adversario se comporta de formas completamente no previstas. El zarpe de la escuadra argentina y su presencia en la zona genera, por tanto, un problema particularmente complejo, por cuanto nosotros esperábamos que el escuadra argentina buscara dar una batalla de superficie para obtener el control del mar y luego, siguiendo la línea lógica de la doctrina de operaciones naval occidental desde los orígenes del tiempo, una vez conseguida la libertad de operaciones, proceder a los desembarcos anfibios donde se estimase pertinente. El plan argentino, sin embargo, era más bien una acción política. Y como nos planteara Klausewitz y nos recordara posteriormente Roskill, la victoria militar es solamente un camino al estado final deseado, que es una mejor paz que la que había al principio, que por principio es política. La mejor demostración de aquello es la invasión norteamericana de Irak el año 2003, donde la victoria militar se consiguió de manera relativamente rápida, pero nunca se pudo conseguir la victoria política por cuanto estaba mal planteado el estado final deseado. En este caso concreto, la armada argentina tenía su principal punto de gravedad en la lucha de poder en Buenos Aires, no en la zona austral, y por lo tanto asumían que no iba a haber un conflicto con Chile, o que si lo había tenía que ser de la menor intensidad posible para no generar un combate. Y esto lleva a un fenómeno particularmente anómalo. El grupo anfibio argentino no embarcaba unidades completas destinadas a una acción anfibia, sino que por el contrario, pequeños destacamentos simbólicos, de manera muy parecida a lo que harían posteriormente en 1982, el 2 de abril, sobre Port Stanley. En ese sentido, se sabe de la presencia de esfuerzos especiales, digamos, también de comandos, y M, comandos de la, comandos IMARA, comandos del ejército argentino, también de la Fuerza Aérea, e incluso del grupo de operaciones especiales de la Prefectura Naval. Ignoro si a esas alturas ya se llamaría el grupo Albatros o no. Eso parece sugerir que no existía la intención de actuar directamente sobre las, sobre las defensas en profundidad chilenas, que estaban preparadas, evidentemente, para una defensa tenaz, sino que buscar alguna caleta o alguna piedra donde no hubiese una presencia chilena para poder desembarcar y usar el pabellón y transmitirlo por televisión, digamos, de manera de demostrar una victoria política que permitiera balancear este escenario al interior. Sí, sí, querían levantar el pabellón, pero sin tirar una bala, querían robar. En esa situación, ya el Vaticano, a través de Monseñor Ángelo Sodano, había transmitido a ambos partes una propuesta de mediación papal que Argentina rechaza explícitamente el día 12 de diciembre, mostrando cómo esto era ya una situación irresolvible. Luego, la aproximación de la escuadra argentina llevó a que el día 20, perdón, 21, nuevamente zarpe la escuadra desde Bahía Océano, se forme en combate y se dirija sobre la sucesión de grupos argentinos. En ese momento, y particularmente durante la noche, el 21 al 22, todo indicaba que la escuadra chilena iba a poder prevalecer, numérica y tecnológicamente, sobre los tres grupos argentinos en sucesión. El grupo anfibio iba a ser hundido, prácticamente sin resistencia, con solamente dos destructores artilleros. Luego iba a haber una acción de superficie con el grupo del Grano para finalmente concluir con una acción contra el portaaviones, que no tenía la letalidad suficiente con el reducido número de A4 embarcados para poder reducir de manera eficiente a la escuadra chilena. Por favor, con esto quiero ser absolutamente claro, esto no significa que fuésemos a prevalecer sin pérdidas. Probablemente sí las iban a ver y muy pesadas. Sin embargo, claramente todo indicaba que la escuadra argentina estaba siendo sorprendida para una operación que no estaban esperando y esto comienza a mostrar severos problemas de coordinación y planificación. Es en este momento en que, a mediados del... Perdón, a inicios de la madrugada del día 22, que se produce el famoso radiograma de las 400 cifras. Nunca ha estado totalmente claro si es que ese radiograma fue descriptado por parte chilena o no, pero claramente mostraba o significaban órdenes de operaciones. Por cuanto, desde la insignia de la escuadra argentina, digamos desde el portaaviones 25 de mayo, se inicia un intercambio de comunicaciones con Buenos Aires particularmente intenso, que dio una fiesta para el análisis de tráfico y georreferenciación de la posición, hasta que finalmente la escuadra argentina se retira, en un momento en el cual, según el almirante Rui Huerto Cruz Johnson, digamos de puente a puente, desde el 25 de mayo al Prat, habían 325 millas. Cifra engañosa, por cuanto el grupo anfibio y el grupo acción de superficie estaban bastante más adelante, se ha mencionado la cifra de 80 millas, para poder entrar en acción y en combate. Si pudiera pedir la siguiente, por favor. Aquí nosotros vemos algunos de los buques del grupo bronce, en uno de los fondeaderos de guerra. Esto es una fecha temprana de 1978, ya que los buques no están camuflados aún, y al mismo tiempo no hay mallas de camuflaje, y digamos se encuentran en una situación relativamente precaria. En una nota bastante particular, noten como las aguas negras están siendo vaciadas a la mar, y por lo tanto representan un grado de reconocimiento, una facilidad para el reconocimiento aéreo. Esto luego sería trabajado precisamente para evitar esta situación, creando fosas sépticas en tierra, e impidiendo este problema. Noten como ya los buques están con la totalidad de sus cargas de combate de misiles embarcada, y con, digamos, los dispositivos de... Supongo que son estos de acá atrás y de acá. ...guerra electrónica totalmente instalada. La siguiente imagen, por favor. Aquí vemos otra imagen de esta misma situación, donde podemos ver una de las PFG, con dos torpederas, dos PTF de la flotilla de torpederas de Puerto Williams, también efectuando soberanía en la zona. Podemos decir en la ciencia cierta que es una foto del período, porque es una de las PFG con su único y típico radar 992, digamos que las diferenciadas de todas las demás Leander del mundo. ¿Verdad? Siguiente, por favor. Aquí vemos al 25 de mayo en precisamente las operaciones del 78. Aquí podemos notar algunas características propias de este buque que lo hacían tan único y a la vez valioso. Se puede notar el cuerno, digamos, de captura de estrobos de catapulta, que confirmaba la presencia de la catapulta de vapor BS3. Noten también como las redes antitorpedos de los acorazados Moreno y Rivadavia habían sido precisamente rescatadas de urgencia para poder ser instaladas para tratar de contener un misil MM38. La verdad es que eso era francamente improbable. Un misil de 750, 800 kilos volando a una velocidad transónica simplemente las habría atravesado sin mayor problema. Pero que demuestra el nivel de conciencia y la fragilidad que representaba un buque de construcción, bueno, un buque bastante antiguo y de construcción de estándares mercantes por parte de la Marina Británica y que databa ya de... O sea que no era la gran cosa el portaavión. En la década de mediados de la década del 40. No podemos olvidar que el diseño de la clase Colossus y Majestic se desarrolló precisamente durante la fase inicial de la Guerra del Pacífico, donde los diseñadores británicos tomaron conciencia de la enorme tasa de pérdidas que representaban las batallas de portaaviones. Mar del Coral y Midway en particular, Salomón Oriental y después del Cabo Santa Cruz. Eso hacía que las expectativas británicas fuera que uno de estos portaaviones en operaciones de combate iba a sobrevivir apenas seis meses. No eran buques destinados para vivir la enorme cantidad de años que lo hicieron en múltiples marinas. Canadá, la India, Australia, la propia Argentina, Brasil. Por lo tanto, es un tributo a la calidad de la construcción de estas unidades, pero que claramente para 1978 ya habían vivido su mejor momento. La foto que ustedes ven en el INSEC es un cazabombardero A4, el cual precisamente refleja un factor bastante interesante. Los A4Q se trataba de cazabombarderos A4B, modificado por la compañía Dallas Americana para la venta en condiciones de segunda mano a la armada argentina. Era lo que se conoce como Skyhawks de ala de tres pilones. Tenían solamente el pilón ventral y un pilón alar propio de su consideración original como bombarderos nucleares. En esa situación, el A4 estaba particularmente limitado para operaciones de ataque porque tenía que portar sus dos tanques a lares, más un solo eyector sextuple ventral con bombas de 500 libres. Y eso complicaba severamente al portaaviones, que debía desarrollar una velocidad límite para las condiciones limitadas de su sistema de propulsión, que generaría severos problemas tanto en el 78, pero sobre todo, como lo narran varias fuentes argentinas, particularmente las memorias del comandante Castro Fox, volvería a ser aviado naval, precisamente en el sentido de la interacción entre peso de lanzamiento, carga ofensiva, velocidad del portaaviones, que complicaría severamente las operaciones de combate argentino. El sí, la siguiente imagen, por favor. Mira, todos esos datos que ni idea teníamos nosotros. O sea, al menos yo. En ese sentido, la acción que nosotros vimos en diciembre del 78, que va a ser desarrollada de manera testimonial por varios expositores posteriores en otras sesiones de esta reunión, va a ser particularmente interesante por cuanto se produce un contraste marcado entre lo que es la disociación chilena en el lote Snipe, donde nunca fuimos más débiles, como les reiteraba, pero transmitimos voluntad de manera extremadamente clara. Exacto. En 1978, donde la sucesión de reuniones cumbre, transmitieron una visión completamente diferente. Evidentemente, una escuadra más numerosa de lo que Argentina estimaba, porque consideraba que los buques de origen norteamericano habían sido remolcados a los canales para hacerlos desaparecer, pero no estaban operativos, significó un impacto sencillamente brutal sobre la voluntad político-estratégica argentina. No me cabe ninguna duda que el comandante de la formación naval de la escuadra argentina quería entrar en combate. Sin embargo, el presidente Videla, a quien, y aquí entro en la rumorología y no en información verificada, le había sido garantizado que la escuadra chilena tenía solamente los cuatro buques británicos modernizados con misiles Éxocet, pero todos los cruceros y destructores se encontraban fuera de servicio por absolutamente, por la ausencia de piezas de repuesto, significaba que, en términos prácticos, cuando, cuenta la leyenda, el embajador norteamericano provee al general Videla de imágenes satelitales de la escuadra chilena completa avanzando y se convoca a un gabinete de guerra donde, pese a haberse lanzado ya las operaciones, Videla toma conciencia que no se le ha planteado la verdad y que la situación está encaminada a un desastre, se acepta in extremis la mediación papal previamente rechazada más de una semana antes y finalmente se produce la distensión en el manejo general de la crisis y las circunstancias. A través de toda esta situación nos encontramos con que la cúpula militar argentina queda severamente dañada. Cuando el presidente Videla culmina su plazo, es reemplazado durante un breve periodo por el general Viola y finalmente uno de los generales jóvenes de los generales, digamos, más radicales, Galtieri, llega al poder y en 1982, enfrentando un escenario asimilable, evidentemente no similar, toma la decisión de aplicar un proceso similar sobre las posesiones británicas del Atlántico Sur que culmina con la ocupación de las Islas Georgias y finalmente el asalto el 2 de abril del 82 sobre las Malvinas o Falklands. Yo creo que eso no fue muy bien planificado, pero eso es para el bien impulsivo. En este caso, el ataque se lanza, no existe un factor que lo detenga e incluso en el libro ya mencionado, 1982 de Joffre, muestra cómo la llamada por teléfono del presidente Reagan que transmite, el general Galtieri no hablaba inglés, digamos, a través de un traductor de la Cancillería Argentina, que Estados Unidos apoyará a Gran Bretaña y que está desatando una crisis que terminará en una catástrofe para la República Argentina, termina finalmente en una explosión de rabia del general Galtieri, pero que no detiene el asalto a desarrollarse pocas horas después. Esto lleva finalmente a que podemos considerar que la disorción chilena en 1978 fue eficiente y efectiva, pero ciertamente fue in extremis. Fue algo que podría haberse editado y que de haberse transmitido un mensaje político más claro, de comprenderse la perspectiva del adversario y de una forma bastante más, digamos, y poder desarrollar de alguna forma el manejo de la crisis. El proceso, y particularmente el desarrollo de la mediación papal, que tuvo dos momentos en los cuales fue crítico y estuvo a punto de fracasar, culmina finalmente en la aceptación del tratado de un nuevo tratado de 1984, el cual es sometido por el entonces presidente Alfonsín a un plebiscito en Argentina, el cual es aprobado local. Sin embargo, a estas estructuras, a estas superestructuras, a estos esquemas o a estos acuerdos, no pueden alterar estructuras permanentes dentro de las dinámicas de construcción de Estado, dentro de construcción de poder. Y no es casualidad, por tanto, que lamentablemente la política de defensa argentina, digamos, retenga hasta hace pocos días atrás en su versión en página web la reclamación sobre el uso conjunto de tanto el Estrecho Magallanes como de lo que ellos denominan el Mar de Oces, el Paso Drey, como también de múltiples reclamaciones de expansión de su plataforma continental extendida sobre nuestra propia plataforma continental y, qué decir, de distintos problemas y circunstancias que han surgido en relación a la soberanía antártica. En esa situación, esto no hay que entenderlo como una acción, por decirlo de alguna forma, caprichosa o política de coyuntura, sino que una visión geopolítica permanente de Argentina que busca la obtención de lo que ha definido como sus objetivos permanentes de largo plazo. Y aquí es donde yo tengo que insistir en un elemento que es fundamental. Los países no son personas. Lo que hoy día conocemos como el Estado Nacional, que nace en 1648 con la paz de Westfalia tras el fin de la guerra de los 30 años y el surgimiento del concepto de sistema internacional, tan brillantemente trabajado por el fenecido Kissinger en su trabajo, la diplomacia, muestra al Estado como básicamente un actor de poder. Y un actor de poder básicamente orientado a proteger y a desarrollar a su población. En ese sentido, un país, un Estado, no es egoísta, agresivo, violento, ni nada por el estilo, sino que es un constructo abstracto destinado a la persecución de los objetivos de su propia sociedad, sea en estos los que hayan sido perfilados. En ese sentido, que más que pensar desde una simplificación que a Argentina se la puede convencer, como se podría convencer a una persona, es no entender cómo funciona la política exterior ni funcionan los Estados. Lo que, bueno, nos alberga que, o nos sugiere que pudiera, espero y confío, estarme equivocando, digamos, y sería el más feliz de todos, digamos, de no ser así, iniciando una nueva crisis larga donde nos estamos encontrando con el choque todavía de intereses vecinales no completamente definidos. Confiemos que la administración Milley y con una visión globalizante que rompa y consiga romper con el aislamiento internacional argentino y logre insertar dentro del sistema internacional bajo lógicas de interdependencia complejas. De otra forma, pudiera ser, Dios no lo quiera, reitero, que estemos comenzando una nueva crisis larga, con la complicación que esta vez probablemente no va a ser militar convencional, sino que va a ser híbrida, incorporando elementos particularmente distintos y, por lo tanto, probablemente diferentes en relación a su manifestación y donde, precisamente, el uso de lo que se conoce como los cascos naranja o los cascos blancos, digamos, buques policiales, guardacostas, etc., puedan ser quizás un instrumento y científico, puedan ser quizás un instrumento perfectamente válido y a desarrollar en el mediano o largo plazo. La siguiente, por favor, para no seguir aburriendo. Bueno, la otra parte la voy a dejar acá, así que vayan a verlo completo. Estuvimos viendo como media hora. La otra parte se la dejo a ustedes para que lo terminen. La verdad que no se van a arrepentir. Es muy buena entrevista de Fernando, así que gracias a Rodrigo por permitirme reaccionar a este video. Nos vemos en un próximo video y vayan a verlo acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!